...de el cantabillado, el tratamiento del agua residuales, el ritual poniéndolo en las manos de nuestro padre celestial, Ramón Rosa Velázquez, para que pueda poner este acto en las manos de Dios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a Dios porque a él lo pusieron de presidente y que Dios lo guarde y que Dios lo cubra con la sangre de Cristo a él también, porque verdaderamente él nos ha ayudado bastante a nosotros. Pues es bastante importante porque es un sueño hecho realidad, porque de años estábamos esperando este proyecto y gracias a Dios, pues ahora que está el presidente ya lo tenemos, es un sueño hecho realidad para nosotros. Pues de muchas maneras nos beneficia ya que, imagínense, nosotros no teníamos ya ni un lugar a donde hacer letrinas, a donde hacer ya para hacer las necesidades de nosotros y ahora, gracias a Dios, con este proyecto, pues ya lo tenemos todo. Pues es un mensaje que muchísimas gracias y que el Señor lo bendiga y que siga haciendo muchas obras, porque aquí en la comunidad necesitamos mucho más. Exactamente, trae muchos desarrollos ahorita y los esperamos y con estos otros cuatro años más que él viene, pues ya es un hecho. 43 años y yo creo que más, más bien. Y a veces es un sueño hecho realidad porque realmente esto no lo mirábamos venir. Si no fuera por este presidente, estuviéramos ahora a saber a dónde, porque ni tierras hay ahora para andar haciendo sus necesidades ya. 43 años donde hemos tocado puertas, donde hemos tocado organizaciones, donde hemos tocado ONG, donde hemos tocado embajadas, realmente ha sido una lucha ardua. Pero hoy, gracias a Dios, se nos está cumpliendo el sueño. Donde el abogado Juan Orlando Hernández nos abrió puertas, nos dijo que sí, nos iba a acompañar por medio de lo que es la institución IDECOAS. ¿Verdad? Nuestro aliado realmente un aplauso para IDECOAS, que está haciendo mejores cambios en nuestra Honduras. Contento de estar nuevamente por estos lugares tan especiales. Hace algunos años nos hablaban de una serie de proyectos en la zona. Y no es fácil cuando uno mira la dimensión de la inversión. Pero al final hay un principio que decía Orlin aquí que es clave. Es la dignidad del ser humano. Ese es un principio cristiano. Que está en las Sagradas Escrituras y dice que ante Dios todos somos iguales. Pero siempre, en cualquier comunidad del mundo, siempre hay una gente que puede más, que tiene más, que vive en mejores condiciones. Y como es el caso de Honduras, la gran mayoría, a los que yo llamo que viven en la Honduras olvidada, tienen menos posibilidades. Y ahí es donde tiene que estar el Estado, a través de los gobiernos, para poner en prioridad, uno, aquellas comunidades y aquellas personas que más necesitan. Con el objetivo de que esas personas tengan un mínimo de condiciones de dignidad sin las cuales ningún ser humano debe de vivir. El alcantarillado es uno de ellos. Una vez andaba allá por Comayabuela, y yo andaba viendo unas casas donde habíamos puesto un piso de cemento, y una señora me dice, pasa adelante Juan Orlando, mire cómo me quedó el piso. Y estas son las cuatro paredes, chiquita me dice, pero ahora por lo menos ya no tengo piso de tierra. Y nos pusimos a platicar. Y al mirar yo que hacían falta algunas cosas, le digo, no le miro aquí baño, o letrina. Y fíjense bien, ella habiendo perdido ya la pena, me dijo, es que no tengo Juan Orlando. Y le digo, ¿y cómo hace? Ah, me dice, yo le pido a mi vecina que me preste la letrina de ella. Eso no es digno para ningún ser humano. Como decía Orlin aquí, ¿cuántas enfermedades no se derivan de no tener el alcantarillado? Y así hay miles de familias en Honduras. Pero hoy por hoy, lo que me encanta de esto es que hemos priorizado a la gente que vive en la Honduras olvidada, pero además me encanta ver la organización de la comunidad, la alianza que tenemos que hacer con la comunidad, con organizaciones como CERES, que venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo en otros lugares del país, allá por la Empira. Con el ingeniero nos conocemos, a pesar de que somos jóvenes ya días. Y hemos hecho muchas cosas juntos. Y al escuchar a Orlin y al pastor ahorita me siento reconfortado. No solo por la obra, sino porque hay un nuevo movimiento social en Honduras. De eso se trata. Y le preguntaba al pastor que si el centro de salud que inauguramos el otro día también cubría todo este sector. Y me dice, sí. Ese centro de salud, esa construcción, además de bonita, pero también tiene un gran impacto. Yo se los dije a ustedes hace varios años que me invitaron a venir por aquí. Vamos a trabajar juntos. Ayúdenme. Que si yo tengo la oportunidad de servirles, les voy a garantizar que van a estar en la prioridad uno de nuestro gobierno. y eso es lo que apenas hemos comenzado a hacer. Porque lo mejor está por venir para ustedes y para Honduras si seguimos trabajando de la mano como ustedes nos han demostrado aquí. De eso se trata. Estaba viendo aquella lámpara que está allá. A mí me tocó por muchos años en Lempira llevar electrificación rural a aldeas remotas. Y llevábamos la energía porque la gente allá no ha tenido energía. Imagínense que cuando yo empecé en mi carrera de diputado de los 28 municipios del departamento de Lempira solo la mitad tenían en sus cabeceras municipales energía eléctrica. Para la gente allá eso es algo muy preciado. Bueno, yo nací en una casa donde no había energía eléctrica. Por ahí hacen un chiste de que cuando yo nací mi mamá entró en labor de parto como a la una de la mañana y resulta que como no había energía encendieron un candil y antes había candil de gas y no había gas entonces le pusieron diésel y esos candiles de diésel es más el humo que echan que lo que alumbran. Y como ustedes saben que cuando el niño nace lo envuelven en un antes se llamaban unos pañales pues unas telitas ahí bien y no no vieron bien en que en que me envolvieron. Hoy hoy no estamos en en evento político no les cuento pero al final dice mi mamá que al acercarme ahí a ponerse si me pusieron a mí en el pecho hasta ahí más o menos me empezó a ver de tanto humo que había por aquello que del candil de diésel. Y por qué les comento lo de la energía porque cada vez que poníamos energía yo allá era feliz por la necesidad de la gente pero los tales bombillos de esos amarillos rápidos se quemaban no duraban ni cuatro ni cinco meses. Hoy con lo que estamos empezando a hacer con alumbrado público que es parte de lo que vamos a masificar es una lámpara que en el largo plazo nos ahorra el 50% de energía y se mira súper claro. Eso también es una oportunidad de vivir dignamente. Muchos me critican a mí porque en otros lugares ando promoviendo los ecofogones y no se dan cuenta que ahora la gente que todavía cocina con leña en una ciudad como esta paga seis lempidas por un pedazo de leña y a veces cuando están cocinando es tan malo el fogón porque ponen dos bloques en un lado dos en el otro una plancha le meten tanta leña porque no sirve el fogón y resulta que les cuesta más la leña que la cocina que la comida que están cocinando y no se da cuenta la gente y por andar promoviendo cambiar eso por los ecofogones me pusieron ya ustedes saben cómo pero me he dedicado a trabajar desde el gobierno con esos pequeños detalles porque sé que hay que empezarle a cambiar la vida a la gente más humilde para que viva dignamente prepárense también mis amigos y amigas y con el patronato aquí yo quisiera que hagamos una feria en los próximos días porque quiero que venga el nuevo banco que estamos organizando desde el estado ya han trabajado muy bien en una serie de productos financieros para darle la oportunidad a la gente de poner su pequeño negocio en una u otra cosa ampliar una serie de contactos con productores por ejemplo tenemos los de la montaña aquí a Zacualpa que siento que han avanzado muy bien pero queremos traer esos productos más cerca de la gente luego también otra serie de talleres otra serie de negocios que se pueden poner lo que vamos a tener ya a partir antes de junio que tienen que ver con las nuevas becas para educación media para la parte técnica algunas universitarias de eso se trata de oportunidades para la gente y bueno señor vicealcalde yo le agradezco aquí por estar con nosotros cada vez lo miro más canoso vicealcalde pero usted es mi consuelo cuando yo me miro todos los días yo les agradezco a ustedes con Tito Juan Carlos también por ese empeño que le han puesto muy en silencio trabajando por la gente de la capital y yo espero que más temprano que tarde en los próximos meses le demos una gran noticia al pueblo capitalino con los nuevos proyectos para poder llevar agua a la capital a lugares donde la gente ha estado pagando 50 veces más de lo que se paga en una colonia de clase media o de clase alta en el país eso pagan los pobres aquí en la capital pero por el abandono que el estado ha tenido en ese proyecto y ese es un compromiso con Tito con la corporación y yo espero que en los próximos años eso sea un gran alivio para la gente estamos trabajando fuertemente no es fácil pero ahí tenemos gente que empuja en esa alcaldía por eso si yo trasladara me trasladara para votar aquí votaría por ustedes otra vez pero bueno está hoy Rubén y la gente de Coas yo quiero agradecerles porque el otro día ah bueno ayer andaba si ayer creo que fue venía saliendo de Washington y les digo bueno yo quiero ir a ver una serie de proyectos que me han dicho que están ahí en camino y rápidamente el famoso Mayo Pineda me mandó como 35 ¿dónde quiere ir presidente? ah dije yo voy a estar en misa el hombre pero realmente me tuve que ir allá al corredor seco para buscar la alternativa al paso de la gente que está yendo a Choluteca y viene para acá a Tegucigalpa se están tardando seis horas porque estamos construyendo en tres tramos diferentes y eso es una dificultad pero ya estamos construyendo el canal seco allá por Huascorán a Comayagua a Tegucigalpa y por ahí se podrían tardar tres horas y media aunque estamos construyendo también por eso me fui a priorizar allá pero lo que quiero destacar es que están presentes en casi todos lados de la ciudad capital y del país yo los felicito por eso y vamos a seguir también avanzando ahora el país tiene mejores condiciones nos están ofreciendo más financiamientos y parte de esos financiamientos va a ser para llevar este tipo de obras así es de que prepárense de eso se trata seguiremos con una ampliación aquí de un kilómetro así es verdad Rubén un kilómetro con 180 cometidas pero ya las 814 familias que están siendo beneficiadas para mí es un gran alivio pero de igual manera sé que es un gran desafío lo que nos hace falta todavía díganme a los demás sectores por favor que como no podemos hacer todo de una vez vamos por partes pero que este sector de la capital es prioridad número uno de eso se trata bueno no quiero yo cansarlos porque algunos no sé si del hambre se me están durmiendo por allá atrás y yo tengo que salir también pero quiero hacer público algo que de repente poca gente lo sabe quiero agradecerle desde aquí a todos los hondureños que han estado trabajando estos dos días atrás en combatir el incendio allá en el latío voy a verlos ahorita de acopeco vamos a analizar también las posibles causas tenemos que estudiar cómo evitar que eso se vuelva a dar tenemos que encontrar quién lo hizo para llevarlo a la justicia porque no es justo lo que cómo se mira con simplismo eso porque eso va a tener un gran impacto en la zona la gente tiene que aprender a apreciar y a cuidar eso pero de todas maneras a todos los miembros de Cuerpo de Bomberos Cruz Roja Copeco Fuerzas Armadas la gente también de la Fuerza de Tarea Bravo que está en Palmerola que nos ayudó a todos los vecinos es impresionante cómo se movilizó la gente estábamos preocupados pero gracias a Dios está controlada la situación lo triste es que ya ahora me estaban diciendo que allá por Valle de Ángeles estaba empezando otro incendio eso no puede ser ayuden los amigos de los medios hacerle conciencia a la gente eso no puede ser la gente tiene que tomar conciencia de eso las consecuencias pueden ser fatales si bien durante el desarrollo de un incendio alguien puede salir corriendo y evitar morir ahí quemado calcinado ajá y la gente que tiene que ir a apagarlo cuando esas llamas alcanzan un metro dos metros estar apagando eso no es fácil de repente el aire encierra a la gente que está apagando y de repente no pueden salir eso no es un tema fácil tenemos que arriesgar a la gente y eso la mejor forma es evitarlo y cuando tiene que ver con árboles ya crecidos tiene un impacto tremendo en el verano en las sequías en la producción de agua las enfermedades de la gente allá tuvieron tuvimos que evacuar a la gente de latido y hay mucha gente muchos niños enfermos por el humo o sea todo es consecuencia negativa así de que yo espero que los amigos de los medios por esa labor y compromiso que tienen de orientarnos ayuden en esa parte yo voy a pedir una producción de un material para que les sirva de base a ustedes y yo esperaría que nos ayuden a hacer conciencia eso es sumamente importante pero bueno amigas y amigos quiero nuevamente felicitarnos a los del patronato si me permiten y me dan licencia voy a usar el nombre de ustedes para ponerlos como ejemplo en otros lugares de como han venido trabajando en conjunto a hacer eso a Idecoas al CINSA a la alcaldía a todos los líderes que han contribuido esto es bueno Rubén documentarlo deberíamos detener a alguien en Idecoas que vaya documentando los procesos para que después lleguemos con manualitos a otras comunidades y decirle bien esto funcionó allá y funcionó bien por esto esto y esto sigamos esa ruta de eso se trata y ahorita que estaba escuchando a Orlin decía yo para qué voy a hablar yo si este hombre lo dijo todo y bien dicho solo quiero hacer énfasis en lo último que dijo él antes solo era el dengue ustedes saben que después vino el chikungunya después del zika hoy desgraciadamente allá por Brasil se han levantado las alarmas por algo una enfermedad que solo se daba en en la selva amazónica que se llama fiebre amarilla eso es altamente fatal por eso no bajemos la guardia en la destrucción de los criaderos de zancudos evitemos que el agua se estanque limpiemos bien nuestros solares los techos las cunetas hay que tener sumo cuidado en eso lo de la fiebre amarilla es sumamente fatal yo agradezco que los medios de comunicación algunos en Honduras ya empezaron a explicar las consecuencias de que llegue esa enfermedad aquí y es el mismo tema de los zancudos así es de que prestemosle atención a eso y yo sé que hay todo un grupo de voluntariado que ha estado haciendo ese trabajo pero nadie puede hacer ese trabajo si no es usted en su casa enfrente de su casa en su comunidad ya después cuando se pierde la vida no se puede hacer mucho evitemos eso pongámonos en guardia y hay que trabajar a la defensiva y eso es prevención de eso se trata que sea tal vez ¿qué es lo que si no es Gracias. 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 Gracias.